Federico Berigoy, nos atiende y charla con nosotros a esta hora. Fede, un abrazo grande. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día, perdón la voz, pero estoy con una bronquitis importante. Bueno, placer enorme. Gracias por atendernos, tenemos muchas dudas. Vos viste que yo vengo con una cruzada de el árbitro argentino no puede fallar. Confío mucho en su criterio. Pero ayer falló el criterio. Sí, sí, y cuando eso sucede, obviamente no le escapamos a la realidad. Más allá de que por una cuestión de preservar a los árbitros y de preservar la herramienta, en esta primera etapa estamos en una etapa donde no estamos mostrando todos los paráucos de todos los partidos. Estamos trabajando en un plan de comunicación que a futuro sí lo vamos a hacer porque no hay ningún problema en hacerlo. Pero bueno, ayer se dio esta jugada, por ejemplo, en cancha de Banfield donde la dirección entiende e interpreta que es una jugada que no fue penal bajo ningún punto de vista y como obviamente sabemos que se está hablando mucho salimos a dar la postura de lo que pensamos, obviamente, y lo que creemos. Así que esa es la realidad. En ese no fue penal. Quien toma la decisión es Echavarría, quien le sugiere y es Herrera. Herrera le dice, fíjate que hubo un penal, porque me parece que hay una confusión respecto de cuál es el protocolo. No, nosotros no tenemos confusión, Hugo. Pero el público, y nosotros quizá. Bueno, sí, obviamente el VAR identifica una situación, a nuestro entender, errada, y obviamente los llama a Pablo Echavarría para que revise esa situación y obviamente también, a nuestro entender, no ha tomado la mejor decisión. Para nosotros no es una mano sancionable y bueno, nos equivocamos. Como nos equivocábamos cuando no teníamos VAR, también nos vamos a equivocar con VAR y lo dijimos desde el primer momento y más, sobre todo, cuando hay cuestiones interpretativas. Acá lo importante, Hugo, que vos fíjate que hasta la fecha, hasta el partido de ayer de Martín y de River, habíamos tenido una fecha impecable con decisiones de VAR y sin decisiones de VAR. Y bueno, pasó esta y tenemos totalmente claro también que cuando hay errores con VAR se multiplican por un millón. Entonces, por eso estamos acá dando la cara a esa jugada tan puntual y diciendo lo que realmente entendemos.